En un rato estamos con eso, pero todo aumenta. Entre las subas se destacan la de los medicamentos, con subas por encima de la inflación en estos últimos años. Johnny, querido, explícamelo. La inflación desde que asumió Macri, Germán, querido, dio 204%, desde que entró Macri al poder, 204%. Ahora, vamos a los medicamentos, solamente nos concentramos en remedios, 270%. Por eso yo digo, muchachos, todo bien con el plan I, plan H, plan J, plan K, y si se preocupan por los precios un poquito, y si prueban bajando la inflación, y si dejan de liberar el mercado, van a ver que les va mucho mejor en las elecciones. Por ejemplo, por ejemplo, ansiolítico, mirá, en noviembre costaba 38%, y ahora 256,30, 576% de aumento. Pero vos me hablás de una inflación de 200 y esto aumentó el 576%. Un promedio de 240%, ahora vas a ver que hay de 500, hay de 200. O puede aumentar 500% un producto. Tenés para todos los gustos. Seguimos. Antibiótico, el más conocido. Noviembre estaba 185, ahora está, sí, noviembre de 2015, cuando asumió Macri. Sí, sí, sí. En realidad diciembre, ¿no? 537 y el aumento es de 190%. Ves que ahí te da el promedio que estamos buscando. Antianjinoso, noviembre de 2015, 76,40, ahora casi 300 pesitos. Un aumento de 284%. No se aguanta esto, no se aguanta para los jubilados, no se aguanta sobre todo. Sigo. Un anticonceptivo, lo hablamos el otro día, esto, ¿no? En noviembre costaba 147, ahora sale 562, casi 300% de aumento. Un antipsicótico, no está en la placa, te lo digo yo, pasó de 1.159 pesos a 2.800 pesos. Te da un aumento del 141%. En promedio, desde que asumió la gestión Macri hasta acá, te repito, 270% de aumento en términos de medicamentos. Para tiroides, por ejemplo, 556%. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Cómo hace para comprar la gente que no tiene una obra social con un descuento del 40%? No lo puedo. Digo, ni el que tiene el 40% ya lo soporta, ¿no? No lo compra más. ¿Cómo hace que no tiene descuento? Ese es el problema. La asignación por hijo perdió contra los medicamentos 45%. Por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina perdió 40%. Un jubilado, la jubilación media en la Argentina, perdió 34% contra el aumento. Salvo que tengas obra social, prepa, que es carísima y aumentó mucho, no tenés manera. No. Vamos a ver qué pasa. En este caso fuimos a una farmacia, fue Silvana, que es nuestra enviada permanente, buscando precios y demás. En este caso es complicado, porque uno con algunos productos busca segundas marcas. Si bien están los genéricos, acá estamos hablando de la salud. Vos necesitás un remedio y necesitás ese remedio puntual. No podés arreglártela con otro. Silvana, buen día. Bueno, buen día, Germán. Yo no vine a buscar un medicamento. Hay que ver el termómetro, ¿no? De la situación económica de los que más necesitan. Y yo con Johnny ya siento que no tengo remedio alguno. Él me tira con de todo y tengo que salir a ver y relevar cuál es la conducta de los clientes. Estamos en Defensa y Alcina. Les cuento que es la farmacia más antigua del país. Así que imaginate si ha visto crisis, aumentos, descuentos. Y por eso nos está esperando un farmacéutico de 25 años de trayectoria, Ricardo Pesenti. A ver, me paso por este lado, viste cómo es la televisión en vivo. ¿Cuál es la conducta y cuánto ha bajado el consumo de los medicamentos? Me decías un 7% en los medicamentos de enfermedades crónicas y un 14% en los de venta libre. Es muchísimo. ¿Desde cuándo? Eso es la foto interanual de abril a abril. Tenemos una baja en unidades de todo el mercado farmacéutico en el 7% en unidades. Y si vamos a lo que es en venta bajo receta, alrededor del 4,5 o 5. Y si vamos al mercado de venta libre, que sería el que se puede comprar sin receta, ese ha bajado alrededor del 14, 15% en unidades en este año. De enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades del corazón, ¿cuál es la conducta del cliente? ¿De verdad entiende que puede no utilizar ese medicamento, dejarlo para otro momento cuando su salud está en riesgo? ¿Obviamente el bolsillo está en el medio? A ver, en principio no debería. Sí estamos encontrando que hasta en este tipo de medicamentos para estas patologías hay baja en unidades, alrededor del 2, 3% en el caso de los enfermedades para enfermedades crónicas, cardíacas. Entonces, obviamente que menos enfermos no puede haber, así que hay una retracción obviamente en unidades también para ese tipo de enfermedades. Y lo vemos cuando vienen con dos o tres recetas que preguntan cuál es el medicamento que mejor les va a hacer o cuál es el más importante y por ahí retranen la compra de alguno. El médico les receta cinco medicamentos y te dicen, elíjame uno a ver cuál es el que más necesito y el resto lo dejo. No, dejarán uno o llevarán envases más chicos, siempre se las están rebuscando, pero bueno, siempre están consultando y obviamente que ahí se apoyan mucho en farmacéuticos, se apoyan mucho en nosotros para esta consulta y obviamente que nosotros en este caso los asesoramos y obviamente tratamos que se lleven todos los medicamentos porque obviamente si los tienen prescritos porque los necesitan. ¿Cuál es el precio promedio de un medicamento hoy? Alrededor de los 400 pesos es el promedio de todo el mercado farmacéutico y si vamos a lo que es venta libre, más o menos 190 pesos. En el caso de tal vez una aspirina, algo para el dolor del día, ¿se buscan las segundas marcas, se lleva el bilister en vez de la caja o también se dejó de consumir de mes a mes? A ver, ese es el mercado que más ha bajado en unidades porque ese sí lo tenemos bajo más de 14 puntos. A ver, el tema de las segundas marcas, en Argentina no hay genéricos como por ahí en todos lados del mundo, acá hay medicamentos de marca y de denominación común internacional. Entonces lo llamamos por la marca. Claro, sí, sí, mayoritariamente nos manejamos por las marcas acá, pero bueno, la receta en general está prescripta por la denominación común internacional, se acerca con esa receta, puede tener una marca sugerida o no y en esa, digamos, complicidad de alguna manera con el farmacéutico y el paciente, se le ofrecen las marcas, las alternativas que tiene y ahí el paciente según su bolsillo va decidiendo cuál va a tomar o obviamente... Se la aguanta también. Sí se la aguanta, puede ser también. Pero sí, lo que estamos viendo por ahí es que a veces en el caso de analgésicos y demás, llevan menos unidades de lo que obviamente tienen prescripto o tal vez retrasan una toma también como para hacer que les dure más el medicamento. Nos queda más que claro. Obviamente, chicos, bueno, no tengo la solución al problema, pero sí llamemos a alguien que tenga la receta a corto plazo y saque estos números o los revierta. Ustedes. Gracias, Sil.